¿Sabías que antes de Jackson Storm hubo otro corredor que humilló al Rayo McQueen? Pues en la biografía oficial del Rayo McQueen, el cual funciona como precuela de la película, se nos comentaría cómo es que el Rayo McQueen cuando no corría aún para Rostis, y en lugar de eso corría para una marca de desodorante, al este patrocinador no tener el equipo adecuado, McQueen terminaría muy cansado al final de las carreras, lo cual provocaría que su rendimiento en la pista fuera decayendo considerablemente, y que en las carreras siempre terminara en segundo lugar. Esto a la larga siendo reemplazado por un corredor más joven, el cual tenía por nombre Sammy Slunder, esta misma marca de desodorante escorriendo al Rayo McQueen para contratar a Sammy. En este punto de la historia es cuando McQueen fue descontratado por Rostis, y se convierte en uno de los mejores corredores de toda la historia. Pero dime tú, ¿ya sabías esto?